Que yo no crié, pero no dejé, para perder el mundo y el mundo, pero lo que nunca hice, es que por mi intención, cada quien vive en su vida, por cada excepción. Todos quieren llegar al cielo, y sean los siervos de Dios, aunque estemos en el cielo, todos lo quieren, hacer lo que quieren, a mí lo que diga el Señor. Y cuando yo, el mundo probó, el universo se reveló, ahora también, quiso también, el amor de Dios, el poder, el mundo es que cada uno, el que hace su decisión, desde su frágil objetivo, hasta la nueva elección. Todos quieren llegar al cielo, y sean los siervos de Dios, aunque el cielo se ve en el suelo, todos lo quieren, hacer lo que quieren, si ya no es que nada, le hagan su compadre el Señor. Todos quieren llegar al cielo, y sean los siervos de Dios, aunque el cielo se ve en el suelo, todos lo quieren, hacer lo que quieren, si ya no es el barro, el diablo es inculpable, el diablo es inculpable, el diablo es inculpable, el diablo es inculpable. ¡Gracias!